Era muy bueno, hicimos lo que realmente queríamos, ser verticales, continuamente cambio de frente, dejando nuestros extremos uno contra uno, con muchas situaciones de gol, bastante más fluido el juego. El segundo tiempo ya fue diferente porque la cancha realmente ya no se podía casi jugar, ellos apretaron un poco más, como es lógico, pero el primer tiempo me voy muy satisfecho porque le dieron una intensidad increíble al partido, porque hasta te diría que corrieron de más, en un momento, en el minuto 25 por ahí, ya veía que estaban todos ahogados de tanto que habían corrido, y eso me enorgullece, tenemos que saber leer mejor el partido en ese momento, pero sí es verdad que el primer tiempo me dejó satisfecho. En cada uno de los goles, salvo el arquero, los 10 jugadores fueron a abrazar al autor del gol. Y no sé si fue algo que le pediste vos o surgió de ellos o del capitán. No, 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 surgió de ellos, surgió de todo lo que llevamos la semana, lo que le intentamos inculcar, lo que le intentamos decir. Lo entendieron a la perfección lo que es jugar con esta camiseta, estamos enormemente orgullosos de haber podido hacer jugar estos chicos por primera vez a varios, años, y más allá de la entidad del rival, que seguramente el segundo tiempo han demostrado que son un buen equipo, el primer tiempo creo que por méritos nuestros no pudieron hacer mucho, el segundo tiempo ya fue diferente. Creo que más allá de la entidad, ellos entendieron muy bien lo que es jugar con esta camiseta y ojalá lo tengamos por mucho tiempo más de estos chicos. Mi debut, sinceramente, no cambia mucho, estaba creo que hasta más nervioso el día que debuté en la sub-20 contra Venezuela. Acá es como que la tranquilidad que me daban los chicos que salían a la cancha hoy, la tranquilidad que me daban ellos cómo sentían el partido, me daba otra sensación. El equipo del martes, viendo la verdad que cómo jugó el equipo el primer tiempo, ahora se te llenan muchas dudas, pero bueno, sí, algo vamos a cambiar seguramente, porque aparte tenemos un viaje mañana muy largo, llegamos a las 11 de la noche a Nueva York y jugamos dentro de tres días, entonces también por eso un poco y porque seguramente afuera hay jugadores que tienen que esperar la oportunidad de jugar, están esperando y hoy lamentablemente que solo hay cambios, si podía hacer más hubiera hecho. Gracias.